Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la carretera que conduce el municipio de Gamarra, Cesar, cuando dos personas resultaron gravemente heridas al chocar con un canino que se les habría atravesado en la vía. El incidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando los dos afectados se desplazaban por la mencionada carretera. De acuerdo con testigos, el canino, cuya raza aún no ha sido identificada, irrumpió repentinamente en la vía, lo que provocó una colisión con el vehículo en el que viajaban las dos personas. El impacto fue de tal magnitud que tanto la motocicleta como los ocupantes sufrieron daños significativos. Las dos personas, cuyas identidades aún no han sido reveladas, resultaron gravemente heridas y requirieron atención médica de urgencia. Los servicios de emergencia y la comunidad llegaron rápidamente al lugar del accidente y brindaron los primeros auxilios a las víctimas. Posteriormente, ambos heridos fueron trasladados en ambulancia hasta un centro de salud cercano, donde reciben atención médica especializada para tratar sus lesiones. Este incidente destaca la importancia de mantener una vigilancia constante al conducir en carreteras, especialmente en áreas donde la presencia de animales sueltos es común. Las autoridades hacen un llamado a los propietarios de mascotas a tomar medidas responsables para evitar situaciones peligrosas como esta, y a los conductores a estar alerta en todo momento para evitar accidentes similares.